¡Qué cagadón se mandó Romero! ¡No sale a saltar! ¡No salta nunca! Boca le ganaba 1-0 a San Lorenzo de visitante y por un error de Chiquito Romero se empezó a complicar el partido y con esta calentura lo vivió Daniel Mollo. Boca le entrega las pelotas a San Lorenzo peligrosamente. La recibe Barrio. Barrio que puede mandar un centro. Mandó el centro. ¡Sale Romero! ¡Ay, Romero qué cagada se mandó! ¡Qué cagadón se mandó el arquero de Boca, por el amor de Dios! ¡Qué cagadón se mandó Romero! ¡No sale a saltar! ¡No salta nunca! ¡Qué cagadón se mandó el arquero de Boca, por el amor de Dios! ¡Qué cagadón en la taja penal el Romero se mandó! ¡No salta nunca! ¡Salta mal! ¡Ya en la jugada el travesaño saltó mal! Y acá salió a buscar una pelota y a mitad de camino se volvió porque le cuesta saltar siempre. Salió a buscar una pelota a la Bartola y apareció Barrio, que no había tenido participación en el partido. Pero con la gentileza de Romero. ¡Por el amor de Dios! ¡Qué yerro el de Romero! ¡Qué yerro el de Romero! ¡De arriba le cuesta un montón! Salir al arquero de Boca le cuesta un montón. Impresiona porque ataja penales. Impresiona porque ataja penales. Pero después deja mucho que desear como en esta jugada de gol. Y hay gol de San Lorenzo de Almagro. Lo empató Barrio. 1 a 1. Fer Suárez. Casi lo pierde Errón. Sí, totalmente. Ganando un partido 1 a 0 de visitante. Boca con lo que le cuesta ganar y hacer esos cambios defensivos. Sacar a Medina. Punto altísimo de Boca durante el año para poner a Blondel. Dale, lateral derecho. No. Sacar al Colo Barco, que metió la asistencia de gol. ¿Juegan ustedes al fútbol 5, fútbol 7, fútbol 11 entre amigos? Cuando metés un gol o cuando metés un pase de gol, te sentís con una confianza adentro tremenda. Tenés que dejarlo al tipo ese. Porque está con la flechita para arriba y puede sacar algo de la galera que te haga lograr otro gol. Yo no entiendo cómo lo sacó al Colo Barco. Cuando lo pone a Pipa Benedetto, lo saca Merentiel. El autor del gol. O sea, si no es porque el tipo estaba con alguna molestia física. No tiene explicación. ¿Por qué no lo sacás a Cavani? Que viene re desconfiado. Dejalo a Merentiel dentro de la cancha. Son cosas que no me cierran, noco. En los últimos minutos del partido iba a llegar el gol del Perrito Barrios para darle el 2 a 1 a San Lorenzo. Y con esta calentura lo vivió Daniel Mollo. Es cierto que el gol después se termina anulando. Pero en esos minutos de duda, así lo vivió. El relator Genéize. Tiempo cumplido. Vamos a ver cuánto descuenta el árbitro. O cuánto adiciona el árbitro. La pelota que va a caer en el punto del penal la termina rechazando. No, me le pegaba Barrio Barrio. Va a ser gol de ellos. Va a ser gol de ellos. Qué golazo hizo Barrio, por Dios. Qué golazo hizo Barrio. Bien de vuelta Romero viéndola pasar. Qué golazo hizo Barrio, por Dios. Es increíble el partido que pierde Boca, ¿eh? Sí. Es increíble el partido que pierde Boca, ¿eh? Se dio cuenta a San Lorenzo que por alto Romero no agarra una. Y después de una jugada extraordinaria de Barrios, el mejor jugador por escándalo de la cancha y de San Lorenzo del Madro, la tiró por arriba. Nadie lo marcaba. Este Boca deslucido. Este Boca apagado. Este Boca que se equivoca en los cambios. Que cualquiera fuese el técnico. Este Boca que no se puede entender algunas cosas que hace. Cuando iba ganando y no tenía controlado el partido. Y los cambios de RON. Buscando una actitud defensiva. Y complicando más la situación que ya prácticamente del torneo local lo aleja a Boca de la Copa. Por el torneo local, digo. Le queda la única ventana de la Copa Argentina. Que pasa a ser la Copa Argentina. ¿Viste cuando vas a bailar? Che, tengo una amiga. ¿Cómo es tu amiga? Y es simpática. Bueno, la Copa Argentina que era la simpática de todo lo que jugaba Boca. Buena analogía a la hermosa. Ahora es pampita para Boca. Ahora es pampita. Señores, es increíble que Boca haya perdido o esté perdiendo este partido. No se puede creer los cambios. No se puede creer que jugadores juegan siempre jugando mal. Caso Paul Fernández juega siempre jugando mal. Siempre, siempre. Es Paul y 10 más. Romero tuvo una noche desastrosa. Responsable del primer gol. Y en esta mucho esfuerzo no puso. Y a lo último era la carga barra cabaldez. Como dijo Lerner. ¿Por qué juega siempre Valdés? ¿Quién lo banca a Valdés para que siga jugando? Entró Valdés y se desarmó todo Boca. Se desarmó toda la defensa. No sabemos de qué juega Blondel. Salió el único que tiene huevos. Y poronga, como dice Lerner. Haz víncula. Que merece tener la camiseta de Boca. Y el colo barco inexplicable que lo haya sacado. Con la buena asistencia que le había metido a Merentiel en el gol. Lo bien que venía jugando el colo. Y el resto nos preguntamos por qué. ¿Por qué sacó a Merentiel? Que era el único que corría. ¿Por qué permanece Cavani en el campo de juego? ¿Por portador de apellido? No lo sabemos. Ahora están chequeando el gol de San Lorenzo. Que si lo comodalida, le gana a Boca. Boca por 2 a 1 en una semana bastante, bastante complicada para Boca. Pierde 2 a 1 frente a San Lorenzo. Bien, señores. Acaban de anular el gol. Acaban de anular el gol. Ahora que esto no tape lo mal que jugó Boca de vuelta. No, y todo lo que... Exactamente. Que no tape. Porque Boca ahora de contra lo puede ganar. Que no tape esto, los yerros que hubo totalmente incomprensible de Boca. Incomprensible de Boca. Fútbol inmoral y corrupto de Boca, sobrazo. No, no coincido, Marcos. ¿Por qué decir robo si hay offside milimétrico? Que nos dé bronca a esos nuevos offside es otra historia. Pero ahí tenés que ir a la FIFA, que cambie el reglamento, que saque el VAR. Para mí un offside tiene que ser, no sé, medio pie, algo. No te digo 2 metros offside, pero medio pie. Un milímetro cobrado offside. Yo tampoco estoy de acuerdo. Pero el fútbol moderno de ahora con VAR es así, Marcos. Ariel Coronel. Almirón volvé. Ya extraña a Almirón, Ariel. Héctor López. San Lorenzo quiere ganar con goles en offside. Y se muere de risa. Marco Rodríguez. No tienen vergüenza, loco. El signo de peso y los sobres. O sea que yo soy ensobrado, Marco. No, no. Yo vivo de las donaciones de mi gente acá en el chat. No, no, no. Héctor López. Por algo son de la B. Durísimo contra el Cuervo. Espero que les haya gustado el relato de Moyo. En los últimos videos publicados en Reporte Fútbol podés encontrar mi análisis al partido. Memes que hubo. Luego mucha polémica por el gol anulado. También la mala salida de Chiquito Romero en el gol. Te invito a ver los memes muy divertidos. Quedá atento a Reporte Fútbol que se vienen nuevos videos. Gracias por el aguante. Nos vemos en el próximo. Chau. Chau.